¡Suscríbete al canal! Vamos a quitar ya la portadita y vamos a proceder al canje de este código de vestuario Como siempre, voy a hacer una mini prueba de audio antes de continuar Vale, perfecto, me escucho bien Así que nada, vamos aquí a extra, como siempre, el código de vestuario Siempre os animo a que os suscribáis y me sigáis y todas esas cositas Para que no os perdáis ningún tipo de contenido, ningún vídeo Vale, vamos a poner el código de hoy Bueno, el segundo en este caso Tenemos este OV Es un Out of this world Fuera de este mundo Vale, ahí estamos Ponemos palabra mundo Me he equivocado, va delante, perdón Ahí está Word Superpack hay que poner Así que ponemos super Y ponemos pack Ok, ya lo tenemos Ahí sería el código Le damos Y vamos a nuestro Suelta la bola, como es habitual Y en este caso, pues fijaros Seis sobrecitos Tenemos el de fuera de este mundo Un NES Fanfavorites Hyperdrive Tenemos tres posibilidades de Decaer en Hyperdrive Que sería El azul oscuro El amarillo Y el verde El NES Sería el Rojo Rojo Si no No, rosita Rosita Ya que el rojo es el fanfavorite Y el fuera de este mundo Es el El azul clarito del fondo Así que voy a tirarlo Por el medio Y que vaya donde quiera Bueno No hemos cogido ficha Vale Hemos sorteado Los primeros Ojo Ojo Se va a ir al verde No No Oh 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 Bueno chicos Eso ha sido totalmente Un Un team Un troleo Máximo Porque lo teníamos ahí Yo no sé que está haciendo la bola Se está paseando por todo el mapa Se va a volver a caer fuera No he cogido ni siquiera ficha Va a caer al amarillo Ha sido el troleo más absoluto De toda la historia de los troleos Porque estaba a punto de coger un fuera de este mundo Y me ha troleado totalmente No me ha dado fichas Y al final ha acabado pues En los primeros Y sin llevarme ni Ah si bueno Si miento Me he llevado tres fichas Me he llevado tres fichas Tres fichitas Venga lo abrimos A lo mejor tengo suerte Y aunque me haya troleado Me dan Unas buenas cartas Puede ser Vamos a por ello Pues si chicos Tenemos buenas cartas Ahí está Y arretalen Un wow No está nada mal Escudo de los necks Recuperación de cabeza Y vamos a ver quién es esta Cartita Pues fijaros Un Kiri Irving Ni tan mal Ni tan mal Las dos cartas que me han salido A pesar del troleo que me ha hecho Hemos acabado La verdad que bastante bien Esta tirada De suelta a la bola Ponerme en los comentarios Que os ha salido a vosotros Como sabéis me encanta saber Y ver en este caso Pues Vuestros comentarios Para saber que os ha salido también Que suelta habéis tenido Suscribiros Darle like Compartidlo con los amigos Todas estas cositas Pues para que no os perdáis nada Para que Estéis siempre atentos A los códigos de vestuario Y podáis disfrutarlos Y canjearlos Muchas gracias por verme Gracias por estar Y os espero En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias!